¡Ach! ¡Jesú! Cita muchas razas indígenas del nuevo continente Tampoco está en la memoria suscrita en esta isla por Johan Melgarejo Las memorias de Melgarejo, como se le conoce Ni en la descripción escrita por Diego de Torres Valga, de 1756 Ni en la historia de Fray Ñuavad, de 1788 Esta cita que viene ahora es de Colitoste, dice No he encontrado el vocablo en ninguno de los documentos del Archivo de Indias De los cuales he adquirido copia Tampoco Fray Ñuavad dice nada sobre el particular este Ni Don Pedro Tomás de Córdoba, cuyas memorias son de 1832 Colitoste, en su artículo vocabulario, en el Boletín de Historia de Puerto Rico, en 1921 Tomo octavo, página 332 Entonces aquí viene otra cita que es de Salvador Brau De 1894, dice Entre los íbaros de Puerto Rico se encuentran Se encuentran de 180 a 190 mil individuos apellidados blancos de la tierra Es decir, llamados blancos de la tierra Eso Interesante eso Lo dice, lo cita Salvador Brau de un señor que se llama Víctor Schellger Colonia extranjera Colonia extranjera El libro Colonia extranjera publicado en París 1843 Interesante la cifra que da Interesante el apodo que le tienen a esos casi 200 mil individuos Blancos de la tierra Les llamaban los blancos de la tierra Esos son los blancos de la tierra Y el número de por sí, te deja decir que eran la mayoría Sí, era la población Lo que poblaba la cordillera central Ahí era que estaban Y las subcordilleras que salen de ella Y blanco, fíjate que interesante Blanco, ¿no? Sí Y entonces Citas regionales Continúan Continúan aquí Este Doña No ponen por fuera Pero es Doña María Vaquero Y Doña Amparo Morales Ambas fueron Profesoras mías en la Yupi Doña María Vaquero Que murió Falleció recientemente Entonces Ellas continúan Diciendo Citando aquí unas citas regionales Cientuchosas y varitas Eres tú la más bonita Del americano Edén Cita de Santiago Hidarte 1844 Aquí viene otra cita de Manrique Cabrera Ya del siglo XX Siento no poder extenderme en consideraciones Sobre el contenido Que para mí tienen los vocablos Jíbaro, jíbarismo y jíbaridad Eso es en el periódico El Mundo 1934 Siguen Las dos doctoras Autoras del Tesoro Lexicográfico Del español de Puerto Rico Por extensión El Puerto Riqueño Por extensión El Puerto Riqueño Es decir El Puerto Riqueño Es el jíbaro El jíbaro es el Puerto Riqueño Otra cita aquí De Ramón Emeterio Betance Y se supone que no sea H Si no es El segundo nombre La inicial Se equivocaron Afortunadamente No todos los jíbaros Quieren ser diputados Como Muñoz Rivera Que es un charlatán de pueblo ¿Cómo? ¿Qué? Así Así trataba Don Ramón Emeterio Betance A ese héroe Puerto Riqueño De todos los Puerto Riqueños Que era Don Luis Muñoz Rivera Padre de Luis Muñoz Marín Bueno Esto es una carta A Luis Bonafú Su biógrafo Por cierto Damián Forch y yo Tenemos una película Sobre Unas cartas de Betance Que aparecen en la biografía De Luis Bonafú Esto lo dice Sobre Jíbaros Sobre la palabra Jíbaro ¿No? O sobre lo que son Los jíbaros Y sobre Muñoz Rivera Eso lo dice En el 97 Un año antes De morir Fíjate Antes de que continúes No puedo Dejar que continúes Sin 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 hacer un señalamiento Intrigante Que me tiene Donde Esta definición Comienza Montándote Para mí Un caso Prácticamente Legal En el cual Te dice Que la palabra No existía Más sin embargo Posteriormente De la nada Salen personas Hablando De las palabras Como que las conocían Pero A la misma vez Ellos empiezan Diciéndote Que no hay Constancia De esa palabra Supuestamente Pero a la misma vez Luego ponen Personas que sí Y que inclusive Definen a los Puertorriqueños Como jíbaros Sí Pero lo que Las autoras Están alegando Aquí Este Y van a alegar Más adelante Vamos a seguir Es que no hay No está Atestada Esta palabra Antes del siglo XIX Todo esto Se remonta Máximo Al siglo XIX Y ellos pues citan Te dicen Que Melgarejo No menciona La palabra jíbaro En el siglo XVI Que Diego de Torres Valgas En el siglo XVIII Es que eso puede ser verdad Eso puede ser verdad A la misma vez Que no deja de ser cierto Que existía Ahora que no lo hayan Mencionado ellos Bueno pero vamos a ver Vamos a ver Si Vamos a ver Que es lo que dicen Las expertas Las máximas autoridades En lingüística Aquí en Puerto Rico Dice aquí T En Argentina Y Cuba Tengo que ver Igual que es lo que es esa T Agreste Tosco Rústico Eso sobre jíbaro Por referencia A las tribus De indios salvajes Llamados Jíbaros Esos son los jíbaros De De la Amazonas En el cuarto Periódico publicado En San Juan El investigador Número 2 De junio O número Del 2 de junio Del 1820 Aparecen unas Tituladas Coplas del jíbaro Por Rafael W. Ramírez Alonso Rafael W. Ramírez Alonso Usó la grafía Jíbaro Con G En su famoso libro Editado En 1849 Jesús Jesús Esos La grafía Vivimos Jesús Igual Gracias por ver el video.